¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien señores, está Biloni en el escenario con el aplauso del público, todavía saludando. Grande Biloni, muy bien. Estamos listos para presentar, ¿cómo le va maestro? ¿Cómo le va? ¡Suscríbete al rival de Biloni! ¡Atención! Hoy hablando de La Masa. La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. Su máscara negra, su capa negra, asusta, intimida como decía él.